El director de la Agencia Nacional de Infraestructura visitó Barranca Bermeja y en ella explicó que se están rellevando a cabo unos talleres de tanto teóricos como prácticos en el distrito de Barranca Bermeja a los actores viales. Hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el apoyo de la Administración Municipal Distrital de Barranca Bermeja estamos trabajando en una estrategia de formación a los instructores de los centros de enseñanza automovilística enfocado en los motociclistas. Trajimos un programa que se llama Motodestrezas en el cual los instructores de estos centros van a adquirir y actualizar conocimientos relacionados con las técnicas adecuadas de conducción en motocicleta, técnicas relacionadas con el frenado adecuado, aceleración y desaceleración, maniobras que se tienen que hacer en una operación cotidiana y por supuesto la inspección de la motocicleta que esté en condiciones adecuadas para poder operar. Al igual recomendó a esos conductores que transitan por las vías del distrito de Barranca Bermeja en estas fechas de sembrina para que no mezcle alcohol con gasolina. Tener presente que la seguridad vial es una responsabilidad de todos, nos convoca a los ciudadanos, a las autoridades públicas y a los actores privados, entonces a los ciudadanos que por ejemplo en estas temporadas de sembrinas que queremos compartir con nuestras familias pues seamos muy prudentes con el tema de la gestión de la velocidad que es diferente circular por un entorno escolar, por una zona recreacional como puede ser un parque a circular por una vía nacional, entonces velocidades adecuadas. Por supuesto no mezclar alcohol con la gasolina y siempre recordar que alguien nos está esperando en la casa. Habló también sobre la millonaria inversión suministrada aquí precisamente en la carrera 36 donde esos reductores de velocidad al principio las con la comunidad, los conductores no se acostumbraban pero manifestó que habló con estos ciudadanos y en lo expresado fue que serviría para que reduciera los accidentes de tránsito. El día de ayer estuvimos visitando el punto de la locomotora, estuvimos interactuando con la comunidad que está asentada alrededor de esta intervención y nos contaron ellos mismos como al principio de la implementación de la medida había muchos retos y a partir de esto poco a poco la ciudadanía se fue apropiando de la medida y como cada vez está siendo más segura, veíamos la operación, efectivamente los flujos como se comportan, los diferentes actores viales como se comportan en la intersección. Se espera que con estas capacitaciones y estos talleres se reduzca la mortalidad y la accidentalidad en el Magdalena Medio. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de 2 Marce Toain para Enlace Noticias.